Finlandia, el país más feliz del mundo. México es el país más feliz de Latinoamérica. Finlandia es el puesto número uno y Afganistán es el 143. Son los dos extremos de la lista del Informe Mundial de la Felicidad 2024, que muestra que México está en el puesto 25 y es el país más feliz de Latinoamérica. La Asamblea General de la ONU decretó en la Resolución 66.281 del 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. El Informe Mundial de la Felicidad, que este año se celebra su dúo décimo aniversario, clasifica a 143 países de todo el mundo según su nivel de felicidad. El informe revela que el top 10 de los países más felices del mundo se ha mantenido prácticamente igual desde antes de la pandemia. México está situado en el número 25 del ranking, justo por arriba de Uruguay, posicionándose como uno de los países más felices de Latinoamérica.